Sí, sí, definitivamente que sí, ya por ahí hay un operativo por parte de la Dirección de Transportes para desactivarlos y yo espero que pronto ya no tengamos taxis piratas en la calle, en realidad son taxis que traen placas de otros municipios y es en lo que se está trabajando. Desde luego que sí, nosotros tenemos un número aproximado de unos 500 taxis ahí en la calle, en esta ciudad, de otros municipios, entonces son muchísimos, ya la Dirección de Transportes ya está tomando cartas en el asunto, la semana pasada se sacó un buen número de unidades y están trabajando en eso.